Vamos a recordar, o más bien vamos a invitarlos con esta canción a que nos acompañe el próximo día viernes aquí en el Salón Cosmos 2000. El señor José Hito Martínez desde Colombia. Salón Cosmos 2000. Se llama Sueña, contigo. ¿Se acuerda mi potay potay? Y dice... Salón. Y Medellín. Martínez. Sueña, sueña contigo mi corazón. ¿Cómo dices? Cuando tú haces distancia no estás en mí. ¿Se acuerda? Cuando el viento se lleva toda razón. Y queda el amor. Ahí va para la pequeña Naví. Para mí. Dice... Y queda el viento temblando solo. Con la banda del dieta negro. Hoy y siempre. Hoy y siempre. De verano se reviste aquella ilusión. Despierto y mi almohada le duele a aquella vera. Ahí va para el pollo. Donde un hombre fue herido por su gran amor. Alberto y con la Hugo. Ahí va para el pollo de delicias. Gózalo. Dime que te quiere sueño. Y el mancha. A su señora. Alma de rosa roja noche de agua. Ahí va para Valeria y su esposa Gaby. Puedo en ti, sella de mi sol. Entrégame el cariño que vive en ti. Ahí va para Ever y Claudia. Y queda el viento temblando solo. Ese Robert. Para Beto Botiguán. Te reviste aquella ilusión. Y ahí viene el ahora Chitlingüechona. Le duele a aquella vera. Donde un hombre fue herido por su gran amor. Se llama Sueña. Contigo. Para que baile. Para la guía. Se va el cachondo. Con José Hito. Martínez. Sueña, sueña contigo mi corazón. Cuando tú haces... Para Omar. Y sus hijos Paola. Y Ariel. Cuando el viento se lleva toda razón. ¿Cómo dice él? Que da el amor de un cielo que es para ti. Ahí va para Enrique el pollo. Y los diez colores del arco iris. De verano se reviste aquella ilusión. Despierto y mi almohada le duele a aquella vera. Donde un hombre fue herido por su gran amor. El piano. Con sabor. Alberti Corraujo. Gonzalo. Gonzalo. Para Lidia. Diego. E Israel. El Robert. ¿Cómo dice? Dime qué es lo que quiere el sueño. Nos vemos en el baila no del peñón de los baños. Alma de Rosa. Toda la organización es terni. Tomás, es tú y salta. Y el Chivo Mayor. Te los echa de mi sol. Para Matos Locos. Enrique el cariño que vive en ti. Solo para el bocinas. El babas. Y rullando todo en la arena. Y desde los ángeles, California. De verano se reviste aquella ilusión. Ahí va para Mero. Despierto y mi almohada le duele a aquella vera. Donde un hombre fue herido por su grana. Ahí va para Alicia. Y la banda de Santa Julia. Baile. Para la tía. Para el sonido del oso. Todos en San Francisco. Los Reyes del Sabor. José Hito. Martínez. El oso, el vacumba, el irme, el gordo, el pollo. Allí en la cuchara del sabor. Cuando tú haces distancia y no estás en mí. ¿Cómo dice? Cuando el viento se lleva toda razón. Con sabor. Si queda el amor de un cielo que no te da. Ahí va para Ibar y Evelyn. Con mucho amor. De cara al sexo te pido. De verano se reviste aquella ilusión. Para los amigos del Hotel Verona. Despierto y mi almohada le duele a aquella vera. Toda la banda del Hotel Verona. Donde un hombre fue herido por su gran amor. Ese piano. Alberti Corahujo. Alberti Corahujo. Gózalo. ¿Te acuerdas? ¿Cómo dices? Dime qué es lo que quiere el sueño de amor. Ahí va para Toño Iberito. Se roja noche de abril. Los reyes de los corteles. Puedo entregarte luces ya de mi sol. Entrégame el cariño que vive en ti. Y queda el viento temblando solo en la arena. De verano se reviste aquella ilusión. Despierto y mi almohada le duele a aquella vera. Donde un hombre fue herido por su gran amor. Ahí va para Virginia, Anaí. Para Susi. Otro cachito para Paquito. Allí en la Cuchapa. Para que baile. Para Aquila. Santa Marta y Cartagena. Y Medellín. Martínez. Sueña, sueña contigo mi corazón. Salón. Cuando tú haces distancia no estás en mí. Cuando el viento se lleva toda razón. Y queda el amor de un cielo que es para ti. Para Cines. Capo. Cremas. Globos. Pollo. Loco. Claudia. Monsi. Lupe. Carla. Eréndira. Tommy Saigao. Y un hombre fue herido por su gran amor. El plano. Alberti Corahujo. Alberti Corahujo. Gonzalo. Gonzalo. Con goceitos. Dime qué es lo que quiere el sueño de amor. Ahí va para la familia Acevedo. La roja noche de abril. Puedo entregarte luces ya de mi. Para Jonathan. De su mami. Que soy muy orgullosa de él. Batos locos de la C. Y que era el viento. Ese chato loco. Y se echó todo en la arena. Para el gorro. Brenda. Y Gaby. Reviste aquella ilusión. Despierto y mi almohada le duele a aquella ver. Ahí va para el loco mix. Donde un hombre fue herido por su gran amor. Sueña contigo. Y gozaba conmigo. Y gozaba conmigo. Mi corazón. Mi corazón. El viento tiembla en la arena. Y se reviste el camino. Con mi amargo destino. Sueña. Ahí va para la malena. Mi corazón. Tú sabes que ese llanto y dolor. Está el llanto de un hombre. De lo que duele aquí en el alma. Sueña. Sueña. Mi corazón. Yo tiemblo y corazón. Para Luis y Willy. Desde el barrio norte. Ahí va para el chaparrón de la colonia Arenal. Valchuleta. El Lucio. El Globo. Y el Igor. Cien por ciento sapos. Damián Garbona. Allí en Casa Azul. Allí en Santa Marta. Mi corazón. Sonando contigo. Estoy aquí. Lema de mi soledad. Sueña. Se va. Para Paquito. Quiero de mi gran amor imposible. Para Francisco. Pachito. Destructores. Se va. Joséito Martínez. E. 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 ¡Gracias!